...de Argentina, que es indignante esto que vivimos. De 79 años para vivir esto, que esta gente no se va a jubilar nunca. No le sirve a Sarabia, usted la está escuchando a la señora, ¿qué tiene para decirle? No, que no lo escuché, ¿cuál es su opinión? Mi opinión es que de 79 años yo tenía trabajo los 17, hoy los pibes no, y evidentemente, tengo una hija con 5 títulos y no tiene trabajo. Bueno, eso... Déjame de jorobar. Exactamente, lo que ella está diciendo... Los que los gobernaron, ¿eh? Exactamente. Ah, bueno, varias décadas, ¿eh? Estamos de acuerdo. Varias décadas. Estamos de acuerdo. Yo, lo que está diciendo la señora... Las que están arriba están cobrando 5 millones de pesos y nosotros nada. Y se van en comitiva. Y se riende nosotros. Y se van en comitiva. Estados Unidos, 20, con el país quebrado que tenemos. Una vergüenza total. Así es, esta marcha, una de las cosas que está reclamando es trabajo. Lo que pasa es que es tan multitudinaria, porque hay una situación particular en este momento, que es la falta de asistencia a comedores y merenderos. Entonces, eso es lo que estamos denunciando y por eso es tamaña movilización de tantas cuadras. Bueno, Silvia, te pido que me acompañes. Te pido que me acompañes. Porque lo que estamos observando es que, supuestamente, ustedes iban a permitir que el Metrobús estuviese circulando y pudiese circular. No, no pueden circular los colectivos tampoco. No, pero nosotros se lo habíamos dejado liberado el Metrobús. Lo cortó la policía. Porque lo que hizo la policía fue que circularan los colectivos por los costados. Pero no lo cortamos nosotros. Si vos te fijás, las columnas no vinieron por el Metrobús. Estaba totalmente liberado. A ver, está Mariana y Roberto en el piso y quiere hablar contigo. Ahora le vamos a colocar al retorno, si puede ser. Sí. Hola, Silvia. ¿Cuál te va? Robertito Funes y Mariana te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Robertito? Bien, mirá. ¿Sabés qué? Te digo, yo venía de donde vivo y me pareció un poco... No te ofendas, no te enojas. Me pareció hasta un poco violento. No la marcha piquetera, sino que no podíamos cruzar. Nosotros venimos a laburar. Y así como yo, muchísimas personas que tienen que ir al médico, que tienen que llegar a sus salarios al trabajo, gente grande que se encuentra con este obstáculo, con todo, por supuesto, derecho que ustedes tienen que hacerlo. Pero lo cierto es que nos complicamos todo, Silvia. ¿No lo pensaron? ¿No lo pensaste así? Por ahí, con esta marcha, se complica todo. Todos estamos metidos en la misma bolsa. Es verdad lo que decía la señora y no es de ahora, es de hace muchísimos años el tema. Alguien tiene que hacer algo, evidentemente. Algo tiene que solucionarse y es inmediato. No es para mañana, es hoy, es ahora. Pero con esto también nos perjudicamos todos, Silvia. Los que vamos a trabajar, la gente que está allí en el microcentro. En fin, te lo consulto, ¿no? No, a ver, tenés razón. No, nadie nega lo que vos estás planteando. Lo que pasa es que nosotros hoy estamos haciendo acá, tiene que ver con que nosotros sostenemos comedores y merenderos, a donde vienen muchos pibes y pibas, pero también vienen jubilados y jubiladas que no les alcanza para llegar a fin de mes. Por supuesto, es cierto. Y este ministerio se comprometió a entregar mensualmente alimentos para asistir a esos comedores y merenderos. Estamos entrando al mes de junio. Recién entregaron dos entregas hicieron. O sea, en cinco meses, dos entregas. ¿Cómo resolvemos cocinar? No damos más. Le pedimos a los negocios de cercanía. Los compañeros ponen de su bolsillo, porque es más barato cocinar comunitariamente que cocinar cada uno en su casa. Las ollas se calientan con leña. Esa es la situación. Y no nos dan bola. Si nosotros no hacemos tamaño de espelote, no nos dan bola. Y estamos hablando de comida. Desde enero hasta hoy, con lo que vos comprabas en enero, hoy necesitás 12.500 pesos más para comprarlo. Pero claro... ¿Me decís cómo hace una familia que tiene pibes para mandarnos de escuela? Pero es que en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Nosotros no elegimos esto. Mirá, nosotros anunciamos que íbamos a hacer esta movilización. Y empezaron a entregar los alimentos la tercera entrega. Que es justo, ¿no? Que es casualidad. Es necesario. Que es casualidad. O sea, esta gente reacciona de esa manera. Entonces no puede ser. Ahora, no podemos seguir así. La situación sigue deteriorándose. Nosotros damos de comer. En nuestros comedores, las compañeras, yo te digo, es una angustia cuando a vos no te queda más nada de comida para darle. Porque viene cada vez más gente. Ahora, no sé, se nos ríen en la cara como se le rieron en la cara a Guzmán. O sea, los empresarios se le ríen en la cara a Guzmán. Y eso se ríen en nuestra cara. Bueno, nosotros vamos a salir a las calles y le pedimos disculpas realmente. Yo entiendo lo que vos decís. Porque no es que nosotros no lo vemos. Ahora, fíjate lo que pasó recién. La señora que se acercó, se acercó a decir que teníamos razón. Y hoy nos pasó a lo largo de esta movilización, mucha gente que está enojada porque no puede cruzar, pero mucha gente que se acerque y dice, la verdad, estamos con ustedes. Aunque sean molestos, pero por lo menos protestan. Vos sabés que soy Mariana, ¿cómo estás? Vos sabés que hay como... Hay una doble sensación entre que la situación económica con la inflación se torna más difícil, entonces hay personas que vuelven a empatizar con lo que les pasa, porque también pasan sus propias casas teniendo trabajo que les cuesta llegar a fin de mes. Entonces, ahí vuelve como esto de empatizar, entonces hay gente que se acerca y te dice, estamos de acuerdo con lo que les pasa. Viste que hay momentos en los que hay más separación o más división de lo que les pasa y otra que pareciera esta, que se congracian más con lo que les está pasando. Pero también hay otra realidad que estamos atravesando, que es que hay un sector que te dice que aumenta o que remarca precios porque está en contexto inflacionario para no perder. Como pasa con... Para no generalizar a todos los empresarios, porque no todos son malos, ni feos, ni ogros, pero como Federico Brown de la Anónima. Entonces, ante eso, yo te pregunto de los barrios, porque esto es muy fino y capaz que una persona lo sabe, ¿llega esto de que hay un empresario que dice bueno, nosotros antiinflación remarcamos? ¿Llega esto a los barrios? ¿Se sabe qué piensa un sector sobre lo que le pasa en la diaria a la gente? Bueno, creo que lo de Brown tomó bastante dimensión y repercusión y se viralizó. Nosotros en ese momento estábamos movilizados frente al Sheraton y estábamos siguiendo en directo lo que pasaba adentro. Así que, por supuesto, que hubo mucha indignación entre nuestros compañeros y compañeras. Y en el barrio llega cuando toma estos niveles de difusión. Ahora, yo también me parece muy importante hacer esa separación. Porque, por ejemplo, nosotros hacemos un indicador de precios de los negocios de proximidad. Y en general, esos precios aumentan más que lo que aumenta el supermercado. Y la verdad que ese negocio de cercanía, nosotros no lo criticamos, porque sabemos que nos vende algo a un precio y después no puede volver a comprarlo en el mayorista porque el mayorista le aumentó. Silvia. Y al mismo tiempo es ese mismo negocio el que nos ayuda cuando nos faltan las cosas para el comedor y merendero. O sea, son los primeros que son solidarios para ayudarnos en esa tarea que nosotros hacemos cotidianamente. Nosotros no vamos a enojar con ese comerciante de ninguna manera. Ahora, sí creemos que el gobierno tiene que tomar medidas con los mayoristas, con los grandes supermercadistas, que te ponen la oferta de la segunda unidad al 70 al 80% o te ponen 2 por 1. ¿Por qué no ven de poner todos los alimentos a un precio accesible? Vamos a ganar todos. Ellos, mirá, nosotros somos 47 millones y ellos producen para 400 millones. Que a los 47 millones nos dejen comprar a precio justo y después que lo vendan al exterior al precio que quieran. Pero la verdad que no nos jodan la vida porque ¿sabés cuál es la consecuencia de esto? Que hoy el propio Ministerio de Salud te dice que hay más pibes y pibas que tienen enfermedades que antes eran de los viejos. Ellos tienen diabetes y tienen problemas cardiovasculares. Y hipertensión, diabetes. Pero eso lleva problemas de diabetes y cardiovasculares, antes del problema de mi abuela, por la comida que comen, por el azúcar y por las harinas. Silvia, es que eso no está en discusión, por supuesto. Está todo desde la pirámide hacia abajo, está todo dado vuelta. Eso es lo que estamos tratando de entender y sacar a esta Argentina adelante, que está muy complicada la situación, porque es cierto, pero para todos los estratos sociales, me refiero a la gente que labura, la gente que tiene que llegar ahí, el médico, el enfermero, el abogado, el estudiante. Vos te pones a pensar que hay gente que en su casa tiene cuatro o cinco laburos y no puede sostenerlo, porque tiene una familia grande. Igual que esta señora que decía que hace años que esto está así. Pero no sé si la solución es bloquear el laburo al otro. Perdón que te lo insista, que te lo diga, pero no es para que te enoje, simplemente es mi sensación, ¿sabés qué? Porque yo lo vi hoy, me pasó, le pasa a mucha gente. Mira, no, no me enojo, te entiendo. Lo que le pedimos es a la gente que nos entienda. Nosotros durante la pandemia no dejamos un día de laburar haciendo comedores y dándole comer y asistiendo a los vecinos que estaban aislados. En ese momento nos pusieron allá arriba y dijeron qué bueno las organizaciones sociales. Hoy estamos peor que en ese momento, porque el precio de los alimentos aumentó un montón. Y el ingreso de la gente no aumentó en el mismo lugar. Tenés razón, Silvia. Entonces, pedimos comprensión, entendemos, digamos, lo que vos decís, te entiendo totalmente, como nos pasa con el negocio de cercanía, que sabemos que quizá aumenta más que el supermercado, pero no nos enojamos con ese negocio de cercanía. Gracias, Silvia, gracias por esto. Gracias por este testimonio. No, muchas gracias a ustedes. Trabajando.